Muchísimas gracias, estamos hablando de la salea más grande de la ciudad de Paraná. Estamos en barrio Paracao, Piqui y Chiche me acompañan. Aquí estamos, miren lo que es esta imagen, la verdad se ven preciosos. Bueno, la verdad que está hermosa la planta en esta primavera. Así que ya varios años viene, cada vez más grande ya invadió la parte de Portland, del patio, porque se extiende, había un limonero y lo secó porque lo ahogó. Un jazmín también se fue extendiendo, extendiendo, y es la dueña del sector, ya se adueñó de todo, hace muchos años que la tenemos. Piqui, ¿qué dimensiones tiene tu patio? Porque realmente lo recubre, aproximadamente, ¿cuántos metros serían? Estimada. El ancho del terreno, ¿cuántos son? Son 10 metros. Y bueno, entonces tiene 5, 5 por lo menos. 5 por 10. Por 10, porque lo ancho, y después la altura. La altura tiene muy alto. Por lo menos 2 metros tiene de alto. Más, si pasa el tapial y cállese la calle, una rama, cállese la calle. Piqui, contanos, ¿cómo es que llegó esta planta aquí? ¿Por qué decidiste ubicarla en este sector de la casa? Bueno, esta planta nos la regaló un señor viajante que iba a Concordia. La trajo y bueno, estuvo muchos años en un tarro grande de lata y bueno, después decidimos trasplantarla. La pusimos contra el tapial porque afuera había un árbol de pino. Entonces dijimos, le va a venir bien la tierra ácida de la hoja del pino. Pero después nunca, nunca le puse un abono ni nada. Se autoabona con toda la cantidad de hojas y flores que caen. Ella se ha hecho un propio abono y donde ha ido tocando las ramas ha hecho raíz. La planta madre, digamos, está contra la pared. Pero después todo lo que ha extendido para los costados y para adelante, todo ha ido haciendo plantas. Chiche, tenés un ventanal hacia el garage que da la casa y se ve todo rosado, propio del esplendor de esta planta. Sí, exactamente. Ahí pareciera que nace la planta, ¿no es cierto? Y bueno, ella es parte de nuestra casa. No te digo una persona más porque no queda bien, pero bueno. Pero no la tocamos, no le sacamos una rama, nada, nada. Ella sigue creciendo y creciendo. Fíjate el patio hasta donde nos ha llegado. Así que bueno, nos animamos a llamarlo a usted y le quedamos muy agradecido. Claro, hace varios años vinieron también a filmarla, pero estaba en la mitad.